Argentina tiene una cuestión cultural muy arraigada con el dólar y Argentina tiene una economía bimonetaria. Parte de los productos en la Argentina se manejan en pesos y otra parte en dólares. Si uno va a hacer una transacción inmobiliaria le van a pedir el valor en dólares o el billete físico en muchos casos. Entonces hay una cuestión cultural muy arraigada y además una historia particular con el dólar en la Argentina con devaluaciones muy fuertes. Más que cualquier país de Latinoamérica. Más que cualquier país de Latinoamérica. Puede ser ahora Venezuela ha tenido situaciones muy similares a las que otrora tuvo la Argentina. Pero es una cuestión muy vinculada al argentino y que el argentino lo conoce muy bien. Entonces ya ahí tenés una cuestión cultural que juega en contra de esos intereses. En segundo lugar hubo un cambio de política económica muy importante con la asunción de Cambiemos. Y esto hay que explicarlo muy claro porque el gobierno de Cambiemos decidió ir a un régimen libre de cambios. Yo recuerdo cuando asumió Pratt-Gay lo que dijo vamos a ir a un tipo de cambio libre y pleno. De flotación libre. De flotación libre. El precio lo determina la oferta y la demanda. Bueno, antes teníamos un sistema administrado. No solo en la intervención del Banco Central con el precio del dólar sino en la venta de dólares al público. Y además... Que estaba acotada. Que estaba acotada. Y además hubo un cambio muy importante al principio con Pratt-Gay y después con Dujovne para entender lo que está pasando que es... Previamente a la asunción de Cambiemos los capitales golondrinas podían ingresar a la Argentina pero tenían que permanecer seis meses por una resolución del Ministerio de Economía del año 2006. Cuando asume Pratt-Gay lo reduce a tres meses, después a un mes y después asume Dujovne y lo elimina. Es decir que la gente puede entrar y salir del mercado cuando quiere. Exactamente. Esto es el capital golondrina. El que viene del exterior a hacer una inversión puntual en el caso argentino, la famosa LEVAC y después se va. Eso genera un daño muy grande a la economía y es un poco lo que estamos viendo. Antes de entrar de lleno en ese tema te quiero decir que obviamente la devaluación genera en la Argentina inflación. Como es una economía bimonetaria y está muy arraigado el precio de muchos productos no solo en los insumos de los productos sino en los productos importados sino también a un bien que es fundamental en la economía sobre todo en una economía que tiene un país que tiene 3.800 kilómetros de largo y 1.800 de ancho como la Argentina donde el principal medio de transporte es el camión bueno, el combustible se modifica porque también vamos a un esquema de precios libres de combustible. Entonces, todo esto va a generar que en la Argentina haya inflación y tensión inflacionaria en los próximos meses si el dólar se consolida en este nivel de precios. Eso hay que dejarlo en claro. Y además, otra decisión que tomó el gobierno y que va a impactar de lleno en el precio de muchos alimentos es la quita de las retenciones. Las retenciones que tenían los productos agropecuarios lo que generaban era una brecha entre el precio internacional y el precio local. Entonces, todos los productores de pan de la Argentina todos los productores de galletitería de la Argentina pagaban el precio del trigo con un descuento. ¿Por qué? Porque había un esquema de retenciones. Ese esquema no existe más. Todos los que alimentan el ganado con el maíz pagaban un precio local por el maíz con el que se alimentan las carnes argentinas y ahora pagan un precio internacional. Entonces, están dolarizados muchos precios en la Argentina fruto de la quita de retenciones y va a impactar en la mesa de los argentinos. Eso está claro. También en los lácteos porque la alimentación del ganado tiene que ver con el maíz. Entonces, esto también hay que decirlo y tiene mucho que ver con el dólar. Estos aumentos en combustibles, en transporte, en alimentos, en insumos, leí algo de aluminio que también va a aumentar, que es esencial en la construcción. Por supuesto. Digo, ¿se va a sentir ahora, ya, inmediatamente? No, no. Estos días hay confusión, entonces todos, nadie quiere perder, entonces todos ajustan y no es momento de tomar decisiones. Hay que esperar, hay que ver qué va a pasar en estos días. Yo creo que el Banco Central tiene las reservas como para frenar esta corrida, pero bueno, mi preocupación es que esta corrida que se generó primero en los fondos de inversión, esos que vienen a especular en la LEVAC y que se van a nuestro día o que se van al mes o que se van a los dos meses, bueno, esa cuestión se traslade al común de los argentinos. ¿Le podés explicar a la gente sin tecnicismos y nos podés explicar a todos cuál es el negocio de las LEVAC? Bien. El negocio... Digo, porque se habla tanto de esto y a veces repetimos conceptos sin comprenderlo. Bien. El negocio de las LEVAC es un negocio que le permite a la Argentina hoy, le permitió estos años tener muchos dólares en el Banco Central. ¿Cómo funciona? Bueno, vienen fondos de inversión internacionales, supongamos que vienen con 100.000 dólares, estamos hablando de gran escala, vienen con muchísimo dinero y se van con muchísimo dinero. Pero vienen con 100.000 dólares, los convierten a pesos, los colocan en un banco en LEVAC que está rindiendo ahora el 38%. ¿Qué es la LEVAC? La LEVAC es una letra del tesoro, es un préstamo que le hace el Estado, no quiero entrar en un tecnicismo, pero es un mecanismo de absorción de base monetaria. Lo que hace el Estado es, bueno, como emite un montón de dinero para cubrir el déficit fiscal, por otro lado lo que hace es colocar esa letra para sacar pesos del mercado y que no haya tanta inflación. Pero es un préstamo al Estado, en definitiva, el que le presta 100 pesos al Estado en LEVAC, le está prestando esos 100 pesos y se lo devuelve con un interés durante 35 días, 75 días, depende de cuándo sea el vencimiento. Entonces, ingresan los fondos de inversión, convierten los dólares en pesos, lo colocan en LEVAC, obtienen esa ganancia que hoy está alrededor del 3.8, 3.9 mensual, están el tiempo que consideran necesario, cuando ingresan los dólares a la Argentina, como son muchos dólares los que ingresan, que es lo que se vio en los dos últimos años, el dólar baja, tiende a plancharse. ¿Por qué? Porque muchos dólares que se cambian por pesos, entonces lo que hace es que baje el dólar en la Argentina, es una cuestión de oferta y demanda, hay mucha oferta de dólares, entonces baja el precio del dólar y después, cuando culmina el ciclo, vuelven a comprar el dólar a menor precio que incluso el que lo cambiaron y se van del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora?